Como lo he dicho en el video anterior, entre las creepypastas más populares en la internet tenemos las que son de videojuegos y las de dibujos animados, y es la segunda que tocaremos ahora. Nadie sabe cómo se creó esta clase de creepypasta, muchos afirman que son historias matinfancia para quienes la ven, pero hay que ser claros, si tú amas las creepies sabrán que hay de dibujos animados muy buenas, y aquí te traigo mi recopilación. Antes que nada, te diré algunas advertencias, primero, todas las creepies que están en esta lista, a excepción de una, son falsas, segunda, si crees que esto te puede arruinar la infancia, cierra el video, esto es solo para entretenerte, ahora sí, aquí te muestro 7 creepypastas de dibujos animados que pueden arruinar tu infancia. Es extraño saber que la mayoría de las creepies, comienza con la verdadera historia de, seguidamente con el nombre del dibujo animado, pues en este puesto, hay una creepy acerca de los rugrats, una serie de los noventas, que eran aventuras de pequeños bebés en su hogar, o lugares donde estos iban con sus padres. La creepypastas se titula, la verdadera historia de los rugrats, trata de que la serie en sí, era un invento de Angélica, por el maltrato que ésta recibía, por parte de sus padres, al no tener amigos, inventó a los de la serie, que tenían historias trágicas, como Tommy nació muerto, los gemelos murieron en el vientre de su madre, Carlitos murió con su madre, y los únicos que estaban vivos, eran Dil y Susie. ¿Te acuerdas que te dije que una de estas creepypastas es real? Pues ésta es la dueña de este puesto, el dibujo animado dueño de este lugar, es las aventuras de Mickey Mouse del siglo pasado, y se titula el suicidio de Mickey Mouse. Aunque no lo creas, fue real, si quieres que te diga la creación y el porqué de dicho material, apoya mucho el video. Ésta trata de un corto que habían hecho los animadores de la serie, que dura 9 minutos, y para ellos, fueron los 9 minutos peores de su vida. Ésta creepypastas es sencilla, es Mickey Mouse caminando por 9 minutos, y a manera que ésta iba terminando, van apareciendo sonidos aterradores e imágenes grotesca en éste film. En ésta creepy, de nuevo hago otra advertencia, si crees que tu infancia será arruinada, cierra el video, si sigues, no me digas que no te lo advertí. Ésta creepypastas es muy elaborada, pero es triste y a la vez genial. Es de la serie animada del chavo, y se llama El Barril Fúnebre. Según la creepy, es acerca de un cómic que fue elaborado para la serie animada, y rápidamente fue rechazado por la historia trágica que ésta mostraba. El cómic tiene personajes del mundo del chespirito, como el chompiras, el chavo, el chapulín, etc. Éste trata de que el chavo andaba buscando un cartón para tapar el hoyo del barril, y así evitar mojarse por la lluvia. Hay un periódico que decía que un psicópata había matado a su roommate, entonces, de repente, aparece en la calle unos policías persiguiendo a un carro donde estaban dos criminales. Éste choca y mata al chavo, y también a los criminales en el impacto. En el cómic, el chapulín es amigo del chavo, así que éste en venganza por el maltrato al chavo por parte de los vecinos de él, quema la vecindad y se lleva el barril. Si la quieres leer, abajo tendrás un link. Una de las mejores series de los noventas fue Coraje el perro cobarde, y ésta no se libra de creepypastas creadas por fans. Ésta creepy es del tipo análisis, y es extraño ver cómo una serie de terror como temática, tenga alguna creepy, la mayoría son de dibujos animados inofensivas, pues la creepy comienza diciendo que la serie anteriormente no era dirigida para niños, sino para adultos, ya que cada episodio son referencia hacia el ocultismo y brujería en la serie, y se basa en que todos los rivales de Coraje, lo que ellos ejercían en tal capítulo, era un rito, y que Coraje era fundamental para hacerlos, al ver que él no quiere, van con Muriel, su ama, y es aquí donde Coraje siempre en cada episodio, va a salvarla. Es muy buena y se la recomiendo. Esta es una de las creepy más conocida, es de la gran serie animada Bob Esponja, y se titula así, el suicidio al calamardo, comparado con la de Mickey Mouse, comienza de la misma forma, solo que la historia es muy diferente, todo comienza con calamardo tocando el clarinete, y lo que hacía, básicamente, era ensayar para su recital, aquí en cierto tiempo, aparecían imágenes extrañas, con sonidos raros, llega el recital, y cuando está tocando, los del público lo abuchean, y entre ellos estaban Bob y Patricio, luego de repente les comienza a salir sangre por los ojos, luego el tape hacia la habitación de calamardo, y este se encuentra llorando, y culmina la historia cuando el staff de la serie, queda impactado al ver el final de este supuesto episodio perdido, que era cuando calamardo, se da un tiro con una escopeta. Rennie Stimpy, es una serie que en un tiempo, fue para niños, y después retransmitida para adultos, ya que su alto y sujesivo contenido sexual, despertó en los niños mucha curiosidad, al igual que sus grotescas imágenes en el show, y por eso dejó de ser transmitida por varios años, hasta que MTV retransmitió el show, pues la serie tiene una creepy llamada, el grotesco episodio de Rennie Stimpy, y esta va así, a MTV le llevaron un episodio de la serie, y al revisarlo quedaron impactado, la historia de esta, era que Stimpy se había suicidado por una discusión que tuvo con Renn, Renn, al ver lo que causó, cayó en el alcohol y en las drogas, un día, este se le vino a la mente, secuestrar a niñas para abusar de ellas, en uno de esos actos, Renn dejó a unas chicas sin vidas, y al ver que Renn iba a ser capturado por los policías, se dio un tiro en la cabeza, a MTV no le gustó, y el episodio quedó en el olvido. Y terminamos con una creepy de creación, estas creepys la mayoría de veces, cuentan una historia horrible para la creación de la serie, y en esta vez, le tocó a Phineas y Fer, según la creepy, en un pueblo había una niña llamada Candace, sus padres se divorciaron, y en su vida, llegaron los dos hermanos, Phineas quien tiene hiperactividad, y Fer que tiene un retraso mental, no soporta a sus hermanos, que su imaginación era tan grande, que miraba a sus hermanos hacer inventos, esta siempre le decía a su madre, pero ella nunca le creía, porque siempre pensaba, que decía mentiras, esta, harto de las mentiras de Candace, llama a un especialista, que le detecta esquizofrenia, y le recomendó medicamento potente, en su tratamiento, cuando Candace se vuelve una adicta, y cada vez iba empeorando, decidió escribir un diario, con los inventos de sus hermanos, pero todo termina cuando esta, muere por sobredosis, luego el diario fue enviado a Disney, y creó una serie diferente, a la original, regalame un gran like, si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook, y suscríbete a este canal, por más, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!